Si como desarrollador parte de un equipo, sientes estrés en tu día a día, te sientes incapaz de entregar lo mejor de ti y sientes que te es muy difícil ver resultados, es muy probable que tu mayor problema sea tu lead o tu manager. Si hay algo que he aprendido tras casi 15 años en la industria de desarrollo de software, es que el estrés, los malos resultados y la pésima calidad técnica suelen ser causa de una mala administración del equipo. Por eso, tras 11 años de mi carrera dedicados al desarrollo y el diseño de sistemas, decidí cambiar de rumbo y tomar las riendas del trabajo de management de equipos de ingeniería, buscando la oportunidad de construir software con la más alta excelencia técnica, a su vez de con el más alto interés por el bienestar de mis colegas. Hoy quiero hablar de los managers de ingeniería de software, el cargo que hoy ocupo, y quiero contarte qué son, qué hacen y por qué son importantes para los equipos. El manager de ingeniería de software es un ingeniero altamente capacitado y experimentado que decidió tomar las riendas del equipo, cambiando las largas horas de escribir código en un ambiente silencioso por las infinitas reuniones e interacciones necesarias para el funcionamiento del equipo y el negocio. El manager sirve como una interfaz hacia dos frentes, hacia los ingenieros que lidera, que buscan en él el apoyo necesario para su formación y el desarrollo de sus tareas, y hacia los stakeholders o ejecutivos, que buscan la creación de productos y servicios que generen valor a la compañía y sus clientes. Esta dualidad genera responsabilidades y actividades que el manager debe realizar en cada frente. Y su meta en cada actividad es la de balancear exitosamente las necesidades del negocio, las necesidades técnicas y el bienestar de los ingenieros. Listemos entonces, ¿cuáles son las responsabilidades más importantes de un manager de un equipo de ingeniería? Primeramente, el manager está a cargo de la búsqueda de contratación de talento capaz de utilizar las tecnologías presentes en el core de los productos y de ejercer la excelencia técnica necesaria para servicios valiosos y escalables en el corto y largo plazo. El manager del equipo es responsable de la definición de los criterios de contratación o hiring criteria, estableciendo las responsabilidades y descripción del cargo y expresando las expectativas a nivel técnico y personal de los candidatos, haciendo el proceso de selección riguroso y objetivo. El manager es también el encargado de enseñar las pruebas técnicas y según los criterios de contratación, evaluará la proficiencia y expertiz de los candidatos. Y finalmente, dirigirá al proceso de entrevistas para realizar la decisión de contratación en la búsqueda de personas que lleven al equipo al siguiente nivel. Recordemos que los procesos de contratación son costosos por la cantidad de esfuerzo invertido y el tiempo necesario para llegar a una selección que genere impacto. Esta es una tarea bastante difícil y una mala contratación representa una pérdida de miles de dólares, además de ser un contratiempo significativo en la consecución de los tiempos de entrega. Esta responsabilidad es tan importante en el ejercicio de liderazgo que Amazon decidió recalcarla en sus valores corporativos. Un buen líder es capaz de contratar y formar a los mejores. Y tal como lo expresa Amazon, la siguiente responsabilidad de los managers es la de garantizar el espacio, el tiempo y el plan de formación personal y profesional de cada uno de los miembros del equipo. Una de las cosas que muchas compañías y managers olvidan es que los ingenieros no son robots ni maquinaria que fabrica software durante los tiempos de operación. Somos humanos y buscamos no solo la consecución de nuestro salario, sino también la oportunidad de aprender y desarrollar nuevos skills durante nuestro día a día. Esto es aún más relevante en el área de desarrollo de software, en una industria que cambia muy rápido y donde el crecimiento técnico está fuertemente atado a la satisfacción personal. El manager debe estar en la búsqueda de oportunidades de formación desde el primer día de trabajo de cada ingeniero con la definición de un plan de onboarding bien documentado. Un elemento clave en ingenieros nuevos altamente productivos, ya que un mal onboarding podría llevar fácilmente a la renuncia temprana del talento. Igualmente, el manager es el responsable de identificar las actitudes y aptitudes de cada persona y en función de su experiencia y expectativas, asignará las responsabilidades técnicas que más aporten en su formación. El manager debe abrir la oportunidad y los espacios para que cada ingeniero aprenda de nuevas tecnologías, nuevos lenguajes o paradigmas durante la ejecución de su trabajo. Y finalmente, yo como manager, tengo escritos planes de formación personal y profesional a la medida de cada miembro del equipo para el corto, mediano y largo plazo. Y tu suscripción a mi canal es parte de mis metas personales en el corto plazo, así que no me dejes sin antes haber presionado ese botón. Ahora, recordemos que el manager de ingeniería es un ingeniero altamente capacitado y experimentado y como tal, cuenta con las herramientas para garantizar el desarrollo de un software extensible y escalable. Entre sus más importantes responsabilidades está la definición de una arquitectura del sistema a la medida del negocio, capaz de crecer conforme crecen los usuarios y las expectativas de los clientes. Influenciando no solo el diseño a alto nivel del sistema, sino también el diseño interno del código, los módulos y los servicios que los componen. Vale aclarar que el manager no debe imponer una arquitectura o diseño para la solución, más bien debe generar una idea inicial de qué se desea hacer y de cómo se va a construir. Y debe abrir espacios de discusión para que los ingenieros como expertos en tecnología ayuden a evolucionar dicha idea. El input y la opinión de todos es esencial en el proceso y es deber del manager identificar sugerencias y oportunidades que puedan ser añadidas al proceso iterativo de diseño. Pues el software que construimos debe ser future proof o a prueba de futuro. Y el trabajo del equipo en esta actividad es la pieza clave de la consecución de ese objetivo. No se imaginan lo difícil que es encontrar consenso en las ideas y producir diseños que reduzcan la complejidad e incrementen el valor proveído por la solución. Aún más importante es la tenacidad con la que el manager insiste y organiza procesos que protejan la alta calidad del código. Estos van desde la inclusión de test unitarios y integración a la definición de don de los tickets y las tareas hasta la automatización de los test funcionales en los ciclos de integración y despliegue continuos. No obstante, y a pesar del fuerte enfoque en código probado, existirán momentos en que el manager decida y solicite tomar atajos para liberar una nueva característica de la aplicación. Una estrategia usualmente usada para controlar algo de la presión por parte de los stakeholders y el negocio y salir lo más pronto a producción. Y que requiere que el atajo sea documentado como deuda técnica para su arreglo y mejora en el corto plazo. El manager también participa activamente en los procesos de pull request y code review y suele presionar por el uso de mejores prácticas, disminución de la complejidad o la consistencia del código. Y también, entre sus tareas, define las estrategias de monitoreo continuo tras el despliegue y los procesos de soporte de la herramienta en producción. Y empuja por código anotado y servicios bien documentados, garantizando una buena experiencia de uso para los usuarios finales. Finalmente, el manager es el vocero y el representante del equipo de cara a los stakeholders y el negocio. Y es su deber participar continuamente en reuniones para discutir los requerimientos funcionales de la aplicación y traducirlos de manera exitosa a tareas y actividades técnicas. Es su deber defender el sprint o los ciclos de desarrollo de requerimientos sorpresa por parte de los product owners. El manager también comunicará toda estimación de esfuerzo de desarrollo desde el equipo técnico a los stakeholders, buscando no solo satisfacer los tiempos del negocio, sino el bienestar de los ingenieros. Y como parte de sus responsabilidades, es su deber participar activamente en la definición de los roadmaps y de su trabajo depende fuertemente la eventual presión que el equipo pueda recibir. De cara al equipo, su prioridad es la gente y su bienestar y hará hasta lo imposible por mantener a los desarrolladores en ciclos de trabajo ininterrumpidos y con altos niveles de concentración. Y para lograrlo deberá mantener a raya el negocio, siendo capaz de orquestar al equipo para cumplir las metas y objetivos y deteniendo el ruido o los cambios inesperados que puedan afectar el día a día. En un equipo de desarrollo, los ingenieros son artistas, aquellos que tienen el talento para ponerse en escena y deslumbrar al público. Y el manager es el encargado del escenario, de las luces, de las cortinas, el que debe mantener el show andando y permitiendo brillar a las verdaderas estrellas. Cuando tienes un mal manager, sentirás el ruido, el estrés y la ansiedad asociada a ambientes de alta presión. Y en cambio, cuando tienes un buen manager, podrás trabajar concentrado en tus tareas de desarrollo, sin siquiera enterarte de qué cosas raras suceden en el mundo exterior. Como puedes ver, para ser manager, a pesar de que debes contar con excelencia técnica, se pondrán realmente en ejercicio y aprueba tus soft skills, siendo esenciales tus capacidades de comunicación, de transmitir las ideas de manera concisa, clara y respetuosa y de generar confianza en el equipo y el negocio con tus palabras. Es también necesario que sepas tratar con la gente, escucharlos, atender sus necesidades y velar por su formación y crecimiento. Y es indispensable que seas organizado y que sepas estructurar ideas, planes, actividades y orquestar equipos para la consecución de metas técnicas y de negocio. Finalmente, debes tener un buen instinto para reconocer oportunidades, tomar las decisiones correctas en función de los datos y apostar por las estrategias que traerán beneficios a los desarrolladores y al negocio. Este es un trabajo demandante de tus soft skills, lleno de reuniones y conversaciones en donde prima la confianza en los ingenieros y la confianza del negocio hacia ti. Y el camino del manager, tristemente, se distancia bastante de las tareas técnicas y suele suceder que los managers se empiezan a sentir oxidados en su conocimiento de programación. Por esto mismo, no es raro que muchos de ellos eventualmente cambien su trabajo para volver a un rol de desarrollador. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, mira este video para aprender o recordar las muy importantes estructuras de datos, un tema esencial en los procesos de contratación de cualquier empresa Big Tech.